Partiré Yo sé que un día partiré Yo sé que un día entraré allá En la presencia bendita de mi Salvador Seguiré Día a día yo te seguiré Y a cada momento confiaré en Él Y preparado siempre yo pueda estar Yo sé que un día te iré En su palabra en Cristo está Oh Dios Dame la fuerza Para servirte Y que mi vida de ti llena el té Santo eres Señor Y te alabamos y te bendecimos Porque usted merece toda honra y toda gloria Porque tú eres el que lleva la muerte a mi vida Y si no estoy listo no entraré allá En la presencia bendita de mi Salvador Seguiré Día a día yo te seguiré Y a cada momento confiaré en Él Y preparado siempre yo pueda estar Yo sé que un día a ti será Oh Dios En su palabra en Cristo está Oh Dios Dame la fuerza Para servirte Y que mi vida de ti llena el té Y que mi vida de ti llena el té Y que mi vida de ti llena el té Y que mi vida de ti llena el té Y que mi vida de ti llena el té Y te alabamos Señor Gloria a Dios, partiré Se llama, se tituló este hermoso canto